Hola, hola. Hoy vamos a preparar una lasaña al sartén. Es de carne molida. Aquí tenemos la carne, tenemos la pasta de lasaña, zanahoria, pimentón, cebolla, dos dientes de ajo, sal, pimienta, queso mozzarella, salsa de tomate, queso parmesano y aceite de oliva. Bueno, ya tenemos el aceite aquí en el sartén. Vamos a agregar la zanahoria. Listo, vamos a agregar el resto de los ingredientes, el pimentón, la cebolla y el ajo. Listo, ya tenemos las verduras sofritas y ahora vamos a agregar la carne. Y vamos a agregar los condimentos. Tenemos sal, pimienta y agregamos condimentos al busto. Le voy a poner un poco de finas hierbas. Bueno, ya la carne la tenemos lista. Entonces ahora, esto es más o menos una taza de agua. Vamos a agregar aproximadamente 4 cucharadas de salsa de tomate. Dejamos que hierva más o menos 5 minutos y ya está listo. A fuego bajo. Listo, ya tenemos nuestra carne con bastante salsa. Ahora vamos a retirar una buena parte de la carne. Dejamos solo un poco y vamos a poner nuestras láminas de lasaña. A la primera le ponemos queso mozzarella. Y agregamos carne. Y agregamos carne. Bueno, ya estamos en la última capa. Y la tenemos a fuego lento. Ahora vamos a poner más queso. Y queso carmesano. Dejamos a fuego bien bajito y tapamos por 15 minutos. Bueno, ya pasaron 15 minutos. Y aquí tenemos lista nuestra lasaña al sartén. Listo, aquí tenemos nuestra lasaña. Miren qué rica. Acompañada de dos pedacitos de pan. Espero que la disfruten, que compartan y se suscriban al canal. Miren. 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 Miren.